¿Puedes tomar? Presidenta, bienvenida. ¿Habéis hecho ahí unas autopistas? Somos una empresa diseñadora y fabricante de equipo de laboratorio para enseñanza e investigación. Tenemos unos 3.000 equipos diseñados diferentes, todos los fabricamos aquí en Leganés. Los exportamos a todo el mundo, hasta ahora unos 80 o 90 países. Tenemos contacto, estamos en negociaciones con muchos otros países. Tenemos un gran prestigio en el exterior, en universidades, ministerios, presidentes de varios gobiernos nos conocen. Es una maravilla, es verdaderamente impresionante, ¿no? Como a fuerza de puro tesón, una familia ha levantado un pequeño imperio tecnológico, ¿no? Son punteros en el mundo, en el material didáctico para la educación. Hace mucho tiempo que procuro todos los viernes visitar una empresa madrileña. Y siempre, para mí es un privilegio, visitar en polígonos industriales de la Comunidad de Madrid, empresas diferentes, porque me da la oportunidad de conocer de primera mano cuál es la realidad empresarial madrileña. Y hoy, en esta empresa en Leganés, Edivón Internacional, creo que hemos podido comprender lo que es una compañía madrileña líder en su sector. En este caso, en producción de equipos educativos para la enseñanza tecnológica. Aquí crisis no hay porque desde hace años hemos apostado por la innovación, el diseño de equipos. Tenemos tecnología punta y entonces, claro, tenemos tecnología punta y mercados. Con tecnología punta y mercados no hay crisis, ni la hay ni la habrá. Edivón vende sus productos made in Madrid, made in Leganés, a universidades, a escuelas técnicas superiores, a institutos, a 100 países de Europa, Norteamérica, Iberoamérica, África y Asia. Todos los continentes. No viene aquí Oceanía, pero también. Se demuestra, una vez más, que la globalización, eso que se llama capitalismo, realmente no es el imperio de las grandes multinacionales muchas veces, sino que una pequeña empresa formada por una familia puede ir creciendo poco a poco y sin ser demasiado grande puede dominar un mercado determinado. Decía Jesús, el alcalde de Leganés, que esto no es una multinacional, es una empresa familiar. Todas las multinacionales, o la inmensa mayoría de ellas, empezaron como pequeñas empresas, empezaron como empresas familiares. Estamos suministrando ya bastante a Estados Unidos, este año andaremos cerca de un millón de euros, que es poco, pero que nos sabe muy sabroso. El director de un centro que Obama inauguró, y allí estamos los equipos Edivón, y contaba de los equipos Edivón con todo el orgullo del presidente. Me gustaría también reconocer la contribución de Edivón al prestigio de la industria madrileña en el mundo. Madrid es la primera región española en exportación de bienes y servicios, pero precisamente una empresa como Edivón, creo que es una magnífica muestra de cómo lo que exportamos es vanguardia, tecnología e innovación. Gracias. 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 Gracias.